TANTAS VECES LA HICE MÍA El amor fue sólo para mí, se ha llevado a mis cariños, toda mi misión, mis ganas de vivir. Fue su cuerpo mi guadiga, su risa mi alegría, su alma mi salvación. Fue su entrega mi delirio, su bien tremo a mi camino, su bien mi adoración. Fue su entrega mi delirio, bajo el cielo y mucho al mar, será la estrella que se fue para no volver más. Fue su entrega mi delirio, su bien tremo a mi delirio, su bien tremo a mi delirio, su bien tremo a mi delirio. Fue su entrega. 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 Fue su entrega.